Sin remordimientos, un entretenido thriller de acción de Amazon al servicio de un contundente Michael B. Jordan. Amazon se marcó hace poco un tanto con El Rey de su Manda, la secuela de la popular comedia con Eddie Murphy, que deberíamos haber visto en cines, pero Paramount optó por vendérsela a la plataforma, ante la incertidumbre provocada por la pandemia del COVID-19. Ese mismo escenario es el que ha permitido a Amazon hacerse con sus remordimientos su esperada adaptación de la novela de Tom Clancy. Suscríbete a Butaca24 para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones que estaré subiendo en el canal, siempre y cuando activando todas las notificaciones. Tengamos en cuenta que Sin Remordimientos nace convocación de franquicia, pues Michael B. Jordan firmó para dar vida al personaje de John Clark en una segunda película. Habrá que ver si la cosa se concreta, pero por ahora podemos disfrutar de un sólido thriller de acción al servicio de Jordan, quien también ejerce como productor a través de su compañía Outlier Society. Si todavía estás pensando de que te suena el nombre de John Clark, pese a que quizás no hayas leído ninguna novela de Clancy, puede ser de que se deba a que no es la primera vez que el personaje aparece en la gran pantalla, ya que tuvo los rostros de William Dafoe e Impeliró Inminente, y de Liv Scraver en Pánico Nuclear. Pero allí, el verdadero protagonista de la función era el más conocido personaje de Jack Ryan, siendo aquí cuando Clark tiene su primera oportunidad de brillar en solitario. En la presentación de Sin Remordimientos, comentaba Jordan que era el tipo de película que veía de niño. Una afirmación que tiene parte de publicitaria, pero también algo de realidad, y es que estamos ante un thriller de acción más generoso en la acción física, que en el uso cada vez más intenso de los efectos visuales. Aquí se nota la implicación de los actores en esas escenas, pero no estamos ante un espectáculo basado en el despliegue físico o en las peleas con coreografías muy elaboradas. En Sin Remordimientos, todo tiende hacia una moralidad gris, en la que incluso la gran motivación de su protagonista es más de deseo de venganza que la búsqueda de la justicia, siendo por ahí donde encaja muy bien el hecho de haber contratado a Stefano Solima para encargarse de la puesta en escena. Ya en su momento, fue una sorpresa que Solima aceptase hacerse cargo de sicario, el día del soldado. Sobre el papel, una secuela poco necesaria con la que tenía poco que ganar, pero a la hora de la verdad, una película muy estimulante que sabía explorar la moralidad asociada a sus dos protagonistas. Por desgracia, Sin Remordimientos no llega a ese nivel, ya que ahí también se nota lo que apuntaba Jordan, de ser ese tipo de películas que tanto le gustaba desde niño. Por decirlo más claramente, Sin Remordimientos quiere ser al mismo tiempo un thriller sucio y una película de acción más o menos convencional, siendo una dualidad presente durante todo su metraje. Ahí quizás se deba a las características del material de base, ya que en la estructura se siente menos satisfactoria que en lo referente al tono que busca. Vamos que su evolución argumental se siente tan previsible que sus intentos de ser algo más quedan limitados antes de empezar. Es una pena que eso suceda, porque Solima sí sabe manejarse bien tratando con personajes en posiciones morales algo alejadas de la eterna confrontación entre el héroe y el villano, propias de estas propuestas, algo que permita a Jordan lucir en un mejor papel, que de otra forma podría haber acabado incluso resultando monótono. Jordan tira los primeros minutos de carisma y su presencia para luego mostrar una determinación que permite a la historia evolucionar de tal forma que se siente lógica con su progresión. Al sí, algunos de sus recursos narrativos más sobados molestan menos y además aportan una intensidad extra a las escenas de acción, donde puede que no haya ninguna realmente memorable, pero sí que el tratamiento de las mismas las eleva por encima de la media actual de Hollywood. Más allá de eso, sin remordimientos, es en casi todos los aspectos una propuesta cumplidora, pero en la que se siente que falta esa valentía necesaria para trascender los límites de la historia que nos están contando. Ahí sí que esperaba más de ella al ser Taylor Sheridan uno de los actores del guión, pero entiendo que en una superproducción hay menos margen para adiviarse de lo que funciona, o de lo que se cree que funciona. En resumidas cuentas, pese a ello, sin remordimientos, no deja de ser una aventura de presentación que sabe dotar de cierta fuerza a lo que propone, principalmente por la presencia de Solima tras las cámaras y de Jordan delante de ellas. Si tiene el éxito esperado, quizás haya margen para dar ese paso necesario para poder ser más que un thriller de acción sólido y entretenido, pero especialmente no es memorable. De todas maneras te invito a que veas la película, sabiendo que el cine como toda la vida es subjetivo, así que mírenla y saquen sus propias conclusiones. Si te gustó el video dale like. No olvides de suscribirte a Butaca24, activando todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones del canal. Recuerda, lo más importante, recomendar y compartir con tus amigos, esto nos anima y nos motiva a seguir subiendo más contenido. Síguenos en Facebook e Instagram, que estamos como Butaca24. Una vez más, muchas gracias y hasta la próxima.